Este domingo en la provincia de Granma se registró 39,7 grados Celsius de temperatura, otro valor elevado que se suma a los que en los últimos días han reportado las estaciones automáticas y las convencionales, ubicadas en esta región del oriente cubano y que marcan récord para el país. Las temperaturas aumentaron considerablemente y llegando al valor de 39,7 en estación de Jucarito, lo que puede constituir ya un nuevo récord. No solamente ha sido en la localidad de Veguita, las temperaturas altas han sido registradas en Jucarito, en Bayamo tenemos una estación también automática de muy alta calidad, calibrada. Pero no solo la temperatura que da el termómetro determina la sensación que siente el cuerpo humano. Sienten, o sea, su sensación térmica puede ser hasta 2 grados Celsius por encima de la temperatura ambiente. Muy alta, muy alta e insoportable, prácticamente como si te quemara en la piel. Estos altos niveles de temperatura son dañinos para la salud y para la economía. Puede haber golpes de calor para la salud, para los animales y para las plantas, para todos los que vivimos en este ecosistema. Las provincias tienen un proceso de sequía severo y eso favorece los incendios forestales, favorece muchos fenómenos muy malos para el medio ambiente. Mientras, en medio de la pandemia, los entendidos recomiendan protegerse de las radiaciones solares, mantenerse en casa e hidratarse lo suficiente, justo en la etapa que media entre el invierno y el verano, donde son escasas las lluvias y las temperaturas podrían continuar elevándose. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Sistema Informativo de la Televisión Cubana.